En esta noche, siéntase libre, siéntase libre para adorar a Dios, para darle a Él tus quejas, tus problemas y confiar en que Él va a entender tus asuntos, no importa cuán grande sea, aleluya, no importa cuán difícil sea tu situación, Dios está al tanto de todo, Él está al tanto de todo que dice la palabra que nosotros antes de pedir ya Él sabe todas las cosas, Él sabe lo que tú necesitas. Créimelo, que Él sabe lo que tú necesitas y Él sabe que tu pensamiento, tal vez tú estás pensando lo que vas a vestir, ahora mismo estás pensando lo que vas a vestir mañana o que vas a comer mañana o cómo vas a hacer para comer mañana porque tal vez no tengas, pero Dios dice en tu palabra que por qué nos preocupamos si Él sabe todas las cosas, que no hay que preocuparnos porque Él sabe todo, 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 antes de que tú tengas esto ya Dios sabe. Así que en esta noche, verdad, le damos la bienvenida de una manera especial al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, aunque ya ellos estaban aquí antes que nosotros, pero se la damos, verdad, le damos la bienvenida a nuestra vida, a nuestro, verdad, servicio para que Él se mueva y Él haga como Él quiera. No como nosotros queremos, pero como Él quiera. Amén. Amén. Vamos hasta el punto de pie, hermanos, vamos a la oración, gloria al Señor, el tiempo es apremiado, yo no estoy mirando ni a su hora, hoy estoy mirando que yo necesito una bendición, alegría del Señor y yo me quiero incluirnos de su presencia. Amén. 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 Dios bendiga a Vita, verdad, que, verdad, siempre, verdad, no te hace respaldo y viene por ahí cuando ella pueda hacer, verdad, su capaz, ella se la da. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos honra, te damos gloria por todas las cosas, Señor, por las buenas y por las malas. Padre, en esta hora, Señor, vamos a darse, Señor Dios mío, este servicio, lo vamos a rendir ante tu presencia, Padre, te pedimos, Señor, que tú tomes el control y el dominio de las mentes y los corazones de cada uno de nosotros, que tú, Dios mío, tomes el control de nuestra alabanza, Padre. Padre, Señor, que nuestras alabanzas, Señor, no sean en vanas, sino, Dios mío, recibidas de tu presencia, como un olor fragante, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se pase en este lugar de una manera especial. Ay, Santo, Señor, yo siento que en esta noche, Señor, hay un espacio abierto para que tú hagas, Señor Dios mío, milagros, Señor y prodigios, porque necesitamos, Padre, yo siento mi Espíritu, que aquí hay quien necesita los milagros, cuyos, Padre amado, necesitamos un toque especial, Padre, necesitamos, Señor, aleluya, que tú, aleluya, Señor Dios mío, mueva las montañas, Dios mío, que no afligen, Señor. Padre amado, porque en estos momentos sentimos, Señor Dios mío, que hay montañas, Señor Dios mío, que, aleluya, se están atravesando en el camino y necesitamos el espacio para andar, Señor. Padre amado, Señor, quita toda montaña, Señor, quita todos problemas, quita toda enfermedad, Señor, de estos cuerpos, Señor Dios mío, y gloríficate, Señor, para que nosotros podamos seguir dando también, Señor, más hombre, más gloria, cada día más y más, Señor. Pon cántico nuevo en nuestra boca, Señor, en nuestro corazón, Señor, trae alegría, con tu paz, Señor, en el nombre de Jesús, recibe todo, Señor, amén, amén, y amén. Gloria al Señor, aleluya, gracias a Dios, yo lo bendiga una vez más, amén, vamos a abrir en nuestra Biblia, aleluya, y vamos a leer un salmo, aleluya, este salmo va a ser el salmo setenta y siete, y vamos a leer un salmo, y vamos a leer un salmo, y vamos a leer un salmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a esperar que la hermana lo consiga, aleluya, la gloria es de Dios, aleluya, poderoso es Dios, aleluya, el salmo siete, siete, aleluya, 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 gloria, 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 gloria y él me escuchará al señor busqué en el día de mi angustia alzaba a él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejaba pegar los ojos estaba yo quebrantado y no y no hablaba consideraba los días desde el principio los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría desechará el señor para siempre y no volverá más a sernos propicios ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado repetidamente su promesa ha olvidado dios el tener misericordia ha encerrado con ira su piedad su piedad es dije enfermedad mía es es esta traerá traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de jehová de jehová si haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todos en todas tus obras y hablaré de tus hechos odio santo es tu camino que dios es grande como nuestro dios tú eres el dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de jacob y de jose te vieron las aguas odios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron las nubes desearon inundaciones de aguas tronaron los cielos y descubrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el turbelino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció el templo la tierra en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas tú y tus pies y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de moisés y de araón amén gloria a dios dios bendiga su palabra alegría preciosa alabado está el nombre de dios gracias señor por esta palabra que abra nuestra mente nuestros corazones señor y permite señor dios mío que tu espíritu señor mío nos dé señor también esta palabra para otros que no necesitan señor a la memoria en el nombre de jesús amén gloria al señor señor